Acababa de ser condenada por ladrona, por robarle al Estado. Con esta angustia y sacada como estaba, se sube un auto y no me acuerdo si no la trasladan en helicóptero hasta Ensenada, donde va a una reunión con intendentes y se saca esta famosa foto de familia con intendentes ultra kirchneristas, obviamente. Ella con angustia, todos preguntándole, etcétera, etcétera, pide ir al baño. Se levanta, va al baño. Cuando sale, ella no se da cuenta que en el baño hay un escalón. Se tropieza con el escalón y se golpea fuertemente la cabeza. Eso provoca que haya que evacuar a Cristina del lugar, llevarla a un sanatorio, donde estuvo en observación 3, 4 horas más o menos. Fue atendida por un neurólogo, que creo que se llama Christian Fuster, ¿puede ser? Neurocirujano. Neurocirujano. Que lo operó en octubre del 2013. Exactamente. Neurocirujano, Fuster. Christian Fuster. Se asusta, porque ya había ocurrido una situación como esa. Tengo entendido que en estos momentos, bueno, faltan 5 minutos, a las 8 la vicepresidente va a entrar en una tomografía computada. Porque ya hubo un, ya se hizo análisis después de esta caída en el baño. Bueno, reitero, ella fue al baño, sale del baño, se tropieza con un escalón del baño y se pega un porrazo impresionante. Se golpea otra vez la cabeza, otra vez se golpea la cabeza. Y la tienen que llevar de urgencia a un sanatorio. Cosa que no se supo. Claro, entre tantos partidos, entre tanto mundial, entre tanta copa del mundo, etcétera, etcétera, estas cuestiones se taparon.